La diva del cine mexicano Silvia Pinal, a quien le mandamos un besote porque se veía preciosa, estuvo presente en la conferencia de prensa de los Premios Bravo y resulta que no sabía que su nieta andaba, miren, puesta de novio con Humberto Zurita. Anunciando lo que será la entrega número 30 de los Premios Bravo, Silvia Pinal reapareció después de sus homenajes, primero en Bellas Artes y luego en los Premios Metro, ante cámaras y micrófonos. Lúcida siempre atenta con los medios y de muy buen humor compartió sobre su estado de salud. Pues me siento bien y yo normalmente tengo mis altibajos, pero siempre el resultado puede, se puede, se puede y aquí estamos. A tan solo unas semanas de celebrar las fiestas decembrinas, la diva del cine dejó saber que celebrará con sus hijos y posiblemente en compañía de sus nietas. Mis nietas, probablemente una porque Michelina, pues no, 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 vive en Estados Unidos y las otras están aquí, pero son gente que son de trabajo y eso me enorgullezco de decirlo porque son muchachas guapas, muchachas inteligentes, muchachas buenas, son gente que dan más que pedir. Y hablando de la descendencia de Silvia Pazquel, la matriarca de la dinastía Pinal así reaccionó al enterarse del noviazgo de Estefany Salas con Humberto Zurita. ¿Quién anda con Estefany? Sí, Humberto Zurita. Es que no sabía. Es que no sabía. Ya le dimos la palabra. ¿Y dónde andan? Son novios. Son novios, ay, pobrecitas. No, que te hagan lo que quieren, son jóvenes, son guapos, son feos, no, feos para nada. Y tiene siempre la sonrisa en la cara, son lindas y lindos. Todos tenemos derecho a andar de novios, seamos guapos o feos, eso sí. Dicen, son jóvenes y guapos que andan. Pues sí, pero también los feos tenemos o tienen. Su consejito fue feo, no. No, pero para ella, están guapos. Son guapos. Hacen buena pareja, parece que están chavos, está bien. Oigan, y a lo mejor sí sabía, ¿no? Pero se dice así como que, ay, ay, no sabía. Estuvo precioso eso. Y ahí desvió el tema. No, no, doña Silvia, un encanto de señora, siempre con ganas de ayudar a través de la Fundación Rafael Banqueles, a través de los premios Bravo, a través de los programas de Mujer Casos de la Vida Real, a través de la generación de trabajo. Entonces, a esta edad de doña Silvia, 91, 92 años, la edad que tenga, nos da mucho gusto verla bien. Ajá, y regalándonos ese humor, ¿no? De, ah, oh, gracias, eso nos hace muy felices verla bromear o ser, no sé, dicherachera a su manera.